Creo que son cuatro las razones principales por las que realmente me encantó la relación de El Vértigo que se está presentando en el Museo Pallarol. En primerísimo lugar quiero destacar que se ha rescatado una obra de Armando Villepolo que no es muy conocida, es una obra de la década del 10 que sería uno de los primeros trabajos. Villepolo va de a poquito reconociendo su oficio y escribe esta obra que es anterior a sus grandes textos. Así que acá hay un mérito muy grande que es rescatar a un Armando Villepolo menos conocido. En segundo lugar me encantó la puesta. Hay algo de refinamiento, de inteligencia en la valoración de ese melodrama trágico que realmente cuando yo leí el texto de Villepolo dije ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo estarán trabajando? Porque han cambiado mucho las convenciones estéticas, literarias y de puesta en escena respecto de lo que es el teatro contemporáneo y sin embargo el espectáculo se disfruta de una manera notable. En tercer lugar pondría el trabajo de los actores. La verdad que es un trabajo excelente. Me encanta cómo le dan verosimilitud, le dan fuerza a esta historia que es una historia que se sostiene en el tema de la pasión. Inmigrantes, digamos un inmigrante que trae a toda una familia de inmigrantes a vivir a la Argentina pero tiene un objetivo fundamental que es que está enamorado de una muchacha, muchacha que no le da pelota. Es decir, hay un tema creo yo muy interesante vinculado a la pasión y esto está construido, digamos la inmigración del principio del siglo está construida de una manera notable por los actores, excelentes actores. Y por supuesto me reservo para el final uno de los elementos más importantes que es el espacio. El Museo Pallarols y el taller Pallarols de Juan Carlos Pallarols que lo ha cedido tan gentilmente para que se pueda hacer una obra. Yo diría que se trata de una experiencia liminal entre la realidad y la ficción porque es el taller real como se hizo con el espectáculo mecánicas al trabajar con un taller mecánico real. Esto es un taller de febrería real que se incorpora al plano de la ficción. La ficción toma liminalmente ese espacio, así que realmente es un lugar increíble dentro del Museo Pallarols, dentro del barrio de Santeno. Así que yo rescataría estas cuatro cosas por las que recomiendo ver el vértigo de Armando Di Gépolo con dirección de Matías Leites y dirección de Leopoldo Minotti, que son redondeando. Volver al contacto con uno de los más grandes clásicos del teatro argentino, el señor Armando Di Gépolo, excelente dirección, excelentes actuaciones y especialmente la liminalidad en la apropiación con el espacio del museo y el taller de Juan Carlos Pallarols. Gracias. 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 Gracias.